ante un panorama tan desafiante como es este que estamos viviendo, ¿no? El tema va, esta charla o esta conversa más o menos gira en torno al hacer sentido, al hacer sentido de esta situación que estamos viviendo, de esta metacrisis en la que está el mundo. Incluso antes del COVID estábamos en una serie de crisis múltiples en muchos niveles, por eso es que se le llama metacrisis, ¿no? Como que hay demasiados ámbitos de nuestra vida, de nuestra cultura, que están en una crisis bastante severa, que ha sido totalmente agravada y amplificada por la pandemia esta, ¿no? Y cómo hacer sentido de esta situación, cómo hacemos sentido de... Los humanos somos seres, somos seres lingüísticos, somos seres que vivimos en narrativas. Necesitamos absolutamente de sentido. El sentido es un... El sentido visto como una narrativa, como un argumento de la historia, digamos, nos es absolutamente necesario para desempeñarnos en la vida de una manera más o menos centrada o con nuestros recursos a la mano, digamos. Por eso una de las crisis dentro de esta metacrisis es la crisis del sentido. Ya no hay relatos o narrativas que nos contengan, que nos muestren un camino, un camino que despierte en nosotros una atracción y una sensación de que somos parte de algo que importa, que es relevante para la vida, para el mundo, para el futuro. Y esta crisis de sentido también se hace más fuerte ahora con la pandemia. ¿Por qué? Porque todo lo que ha sucedido y lo que nosotros hemos hecho con esta pandemia de alguna manera está vulnerando el tejido de la vida cotidiana. A un punto que ya se habla de que no vamos a volver al mundo cotidiano anterior, ¿no? Se habla de esto de la nueva normalidad, que hemos dejado atrás el mundo como lo conocíamos. Y en esta situación surge una metáfora, una imagen que somos como un barco que está dejando atrás un puerto, que es nuestra vida cotidiana normal hasta enero, más o menos. Y de pronto nos hemos embarcado como en un viaje, un viaje a un mundo que no entendemos, que no conocemos todavía porque nadie sabe lo que va a ocurrir. No solamente es la pandemia en términos del virus y del contagio y la cantidad de muertes. También viene una crisis económica que es un hito en la historia. Y esta pandemia es un hito en la historia. Estamos viviendo tiempos sumamente fuertes, interesantes, terribles, interesantísimos, ¿no? Como dice el dicho, ojalá vivas en tiempos interesantes. Hay una maldición china que dice, ojalá vivas en tiempos interesantes. Y estamos ahora viviendo un tiempo así sumamente preñado de posibilidades y al mismo tiempo con tantas tragedias, ¿no? Con tanto dolor, no solamente para la gente que se ha enfermado o que ha perdido seres queridos con la enfermedad, sino los millones, millones, millones de negocios que se han cerrado, que ya no pueden continuar por mucho tiempo. ¿Cuántos emprendimientos han caído? ¿Cuánta gente ha quedado sin trabajo? Hay crisis humanitarias en algunos países del Asia, ¿no? Por el hambre, qué es todo, éxodos. En fin, es un momento crítico, es un momento crítico. Y en ese sentido es que el título de la charla, de la conversación que tenemos, esto de viajar entre dos mundos, viene de esta imagen, que es como somos un barco que está zarpando, que ya ha salido del puerto de la vida anterior como la conocíamos. Y ahora todavía no estamos en alta mar, pero estamos todavía cerca de la orilla. Por eso pareciera que podemos volver a la vida cotidiana y que todo va a ser igual. Y no va a ser igual. Esto está casi comenzando. Van a haber rebrotes. Estaba leyendo hace rato un artículo de... He visto solo el encabezado de cómo... Hay un tipo que hace un análisis de... Dice, Estados Unidos ha soltado el tema del corona y eso va a ser fatal. Fatal. En todas estas marchas que están teniendo estos... ¿Has visto, no? Muchos no tienen ni máscaras. Se van a contagiar. O sea... No va a ser... No vamos a volver al mundo tal como era antes. Eso no quiere decir que sea absolutamente diferente y totalmente extraño. No. Pero ya no es lo mismo. Entonces, estamos en una zona que se dice como entre dos mundos. Ya no podemos volver al anterior. Ni siquiera yo creo ya vamos a poder... Estar tranquilos. En el sentido de que... Si pasara la pandemia, todo vuelve a la normalidad. No solamente estructuralmente, con los mismos negocios y todo. Que eso no va a suceder. Es como que ya hemos tenido una probada. Hemos tenido una probada de lo que puede pasarnos. Nos hemos dado cuenta de nuestra fragilidad. De nuestra interdependencia. Nos hemos dado cuenta de nuestra vulnerabilidad. Y eso, yo creo, está generando... Está marcando un hito en nuestra historia humana. Porque nos estamos enfrentando ante una situación que además va a venir amarrada del cambio climático. Hay en grupos punta de lanza del mundo, think tanks, como les llaman. Los que están estudiando lo que va a pasar con esto del cambio climático. Muchos hablan de que el colapso ya es inevitable. No es que tal vez si botamos la basura orgánica en esta bolsita y la otra en esta... No. Estamos ya en un momento sin retorno en términos de que van a haber consecuencias duras respecto a las situaciones ecológicas, climáticas, que van a tener consecuencias para nuestra civilización. Incluso los máximos. Tú llevas como más de 22 años ya, ¿no? Desde terapias y 17 años en constelaciones. Has visto un recorrido muy, creo que, grande en tema de problemas que la gente va a terapia o que te piden ayuda. Y esto que dices del barco resuena mucho. Sin embargo, por ejemplo, lo que yo veo y parecería es que hay algunas personas que ni se han enterado que hay que subir al barco. Que hay personas que parecería que están tomando las cosas como no pasa nada, digamos, en el lugar donde está la cancha, los comerciantes. Y no sé si es que realmente es que están fingiendo o cómo lo ves. ¿Todos están en el mismo barco? Mira, toda la humanidad está en el mismo barco. En un sentido. Todos vamos a ser susceptibles de las consecuencias, aunque nunca nos enfermemos, ni nadie en nuestra familia se enferme. O sea, no nos tiene que tocar necesariamente el virus o la enfermedad. La economía está... La economía y las... Para los negocios y los trabajos, las cadenas de valor, las cadenas de productivas, todo eso se está rompiendo. Hay un montón de negocios que podrían estar funcionando actualmente, pero no están recibiendo piezas o no están recibiendo... los... ¿Cómo se diría? No sé. Las piezas para armar lo que tienen que armar, digamos. Hay un montón de... de interdependencias. Entonces, de alguna manera, todos estamos en un mismo barco. Ahora, lo que me preguntas más se recuerda una cosa que leí de este escritor, Alexander Baines, es un blogger muy interesante que dice, dice, ahora mismo veo como dos tribus en el mundo, dos tribus que están en conflicto, los que quieren volver a la normalidad, a la vieja normalidad, y los que están buscando un mundo distinto. Y él dice, le llamo a los primeros a los que quieren volver a la normalidad, los fantasmas, y a los que están buscando un nuevo mundo, una nueva posibilidad, un reseteo del mundo actual, les llamo los viajeros. Es muy linda esta metáfora del viaje, ¿no? Y todos estamos inmersos en un viaje. Ahora, que no nos demos cuenta que estamos en un viaje, que no nos demos cuenta que hemos dejado atrás un tipo de vida que no va a volver, en algunos aspectos sí, pero hay muchos aspectos en que no. La generalidad de nuestra vida cotidiana ha sufrido un quiebre. Y que no nos demos cuenta de eso, o que por nuestro tipo de vida no choquemos con esas circunstancias, no quiere decir que estemos en una fase de transición. Y no solamente es lo que tú dices de esta gente que está en, o en la cancha, o tal, un amigo, un español me decía que apenas han flexibilizado un poco la cuarentena, ya ha mejorado la cosa, la gente ha salido en estampida y abrazarse en las calles y que todos dan en los parques. Esto tiene que ver un poco con la negación de la muerte, ¿no? Tenemos los humanos este mecanismo de defensa, de defendernos de la muerte y de la idea de la muerte. Y por eso un poco yo creo que estamos en una etapa así como de negación, de negación de las profundas consecuencias que esto va a traer a nuestra vida. porque no solo es el COVID, es el tsunami de la recesión económica, la depresión económica, las facturas ecológicas ya nos van a empezar a llegar con el cambio climático. Estamos viviendo tiempos de transformación, yo creo, de gran incertidumbre. Y esta situación de estar entre dos mundos al mismo tiempo también me ha hecho pensar mucho en esta imagen de una iniciación colectiva. Recordemos que ¿qué es una iniciación? Es como un rito de pasaje, se llama, ¿no? Estamos en este entremundo en una situación en que no sabemos qué va a venir. Hemos perdido los referentes. Ha sido muy duro, esto es muy duro y muy drástico y ha sucedido muy de golpe. Es igual a una experiencia de iniciación en las culturas ancestrales en que los jóvenes para dejar de ser niños tenían que pasar por una iniciación, por un rito, por un ritual en que dejaban todos los aspectos de la psicología infantil atrás y se volvían adultos que contribuían a su sociedad. Hablo un poco en pasado porque esto se ha perdido bastante, aunque hay todavía muchas culturas ancestrales, aborígenes que siguen teniendo ritos de pasaje. Y todos los ritos de pasaje a lo largo de todas las culturas del mundo tienen ciertas características iguales, ¿no? Hay un quiebre con tu vida cotidiana, hay un quiebre con tu manera de vivir durante el ritual, que te lanzan a un mundo de gran peligro donde la muerte está presente como posibilidad. Algunas tribus te mandan a cazar un león con una lanza, por ejemplo, otros te hacen platicar con hormigas que se llaman estas tucanderas o te marran un palo santo, en fin, son experiencias muy dolorosas, muy atemorizantes que de manera drástica cortan con tu cotidianidad, con tu psicología infantil y te mandan a un mundo parecido al que estamos en este momento de incertidumbre donde no hay a los referentes, ya no está papito, mamita ahí para ayudarte y en esa circunstancia, en esa como en ese caldo de cultivo que sería la experiencia iniciatoria, tú también conectas con tu fuerza. recordemos que los humanos cuando estamos contra la espada y la pared sacamos una fuerza que no tendríamos cuando estamos en nuestra zona de confort. Entonces, los muchachos y las muchachas en estos ritos de iniciación se confrontan con la muerte, se confrontan con su vulnerabilidad, se confrontan con su necesidad de conexión con nosotros, con la necesidad de su conexión con su comunidad y después de pasar por el rito de pasaje vuelven a su comunidad ya como personas adultas. Hay un proceso de maduración y de crecimiento que ha sido facilitado o catalizado digamos por el ritual que siempre como te digo conlleva aspectos de una confrontación con la muerte, una confrontación con tus límites infantiles. Recordemos que la mente infantil de alguna manera piensa que no hay consecuencias, una característica de la psicología infantil que en nuestras culturas actuales occidentales y ya en las orientales también no tenemos ese corte de la niñez a la vida adulta. Por eso somos unos ovalones aunque tengamos cuarenta y tantos, cincuenta, sesenta. El niño en nosotros, la niña en nosotros no ha acabado para que empiece otra cosa. Pero quizás esta situación, esta pandemia nos está sirviendo como un rito de iniciación porque nos está confrontando igual. Mira, a partir de más o menos de enero, febrero, marzo, de pronto a nivel mundial todos encerrados se ha interrumpido nuestra manera cotidiana de vivir. Todos estamos de una u otra manera con la presencia de la muerte ahí y en algún lugar está como un fantasma flotando ahí la posibilidad de la muerte aunque no sea tuya de un ser querido. Nos estamos dando cuenta como te decía de nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad, nuestra interdependencia y se abre en este espacio entre mundos una posibilidad que no teníamos antes porque para comenzar algo nuevo tenemos que parar primero un poco con lo que estábamos haciendo antes, ¿no? Tenemos que dejar de recibir la influencia abrumadora de nuestra vida, de nuestra forma de vivir cotidiana y la pandemia un poco nos ha dado ese primer golpe. Yo creo que es como un primer, un preadismo un ultimátum de la vida misma porque estamos llegando a un punto de inflexión como civilización que es totalmente nuestra forma de vivir, nuestros valores de fondo, nuestros paradigmas, nuestras creencias de fondo no son conducivas a generar un mundo sustentable o regenerativo, digamos. Entonces, se habla mucho en estos en estas en estos, ¿cómo te diría?, en estos ámbitos vanguardistas del pensamiento sobre la situación actual, sobre el postmodernismo y todo esto, que estamos en un punto de inflexión en un momento en el que nuestra civilización, tal como la hemos estado llevando, ha tocado un límite. No podemos seguir así, pero no porque sea moralmente malo, es porque estamos acabando con el organismo que nos sostiene, somos como un cáncer en cierto sentido. Nuestra manera de vivir, no nosotros, hay mucho esta crítica así de personas que tienen como un resentimiento al ser humano y dicen que nuestra naturaleza humana es un cáncer, nada que ver, es nuestra forma de vivir, nuestro paradigma, nuestras creencias, funcionan como un cáncer en el sentido de que estamos creciendo, creciendo, creciendo sin ningún límite y estamos devorando el organismo que nos sostiene. Es la misma lógica de un cáncer, pero no es que nosotros somos un cáncer, sino que nuestra forma de vivir se ha convertido en una especie de cáncer, su lógica de crecimiento, de arrasar con la naturaleza, de predar todo lo que tenemos a nuestro paso. Entonces, igual que en un cáncer, ¿qué hace un cáncer? Cuando un cáncer vence la batalla, digamos, pierde. Esa es su lógica, ¿no? Su lógica no es sustentable. Crece, crece, y crece, y crece, y crece, hasta que termina matando al organismo que lo sostiene y entonces muere. Entonces, el cáncer cuando triunfa, muere. Y en esa situación estamos, Eli. Se nos abre una oportunidad única en que repensar en lo que realmente queremos a nivel individual se nos presenta también esta situación de la cercanía de la muerte, de la, ¿cómo te dijera? La fragilidad de las cosas de la vida. O sea, cualquier momento puede cambiar, ¿no? La intermanencia, como dicen los budistas, se nos ha hecho sumamente empatente, sumamente visible, la tenemos aquí al frente, entonces, se nos abre la oportunidad de repensar qué realmente queremos, quién queremos ser. Dani, y si tomamos este ejemplo de la iniciación y queremos caminar esa iniciación con más conciencia, porque la mayoría de la gente que nos está escuchando, si está aquí, es porque resuena con algo de eso. Entonces, ¿qué etapa tú sientes que tendríamos que tomar más en serio o qué herramientas necesitaríamos para que ese proceso de la iniciación, caminando junto con la muerte, sea realmente una evolución para nosotros como individuos? Mira, los que estamos en una búsqueda, los que, en esa metáfora que les comentaba de Alexander Boehner, de que somos, de que hay, los que estamos en el juego del fantasma, digamos, que queremos volver a la vida cotidiana, normal, y no molestarnos con ninguna, con ninguna afronta a nuestra manera cotidiana de vivir y queremos continuar con lo que siempre hemos hecho, queremos jugar el mismo juego de siempre, y hay otro como juego, por decir así, de lo que diríamos los viajeros, ¿no? Que los que estamos interesados en un desarrollo interior, en una búsqueda, se nos abre ahora una oportunidad. Ahorita estamos en un momento un poco extraño porque pareciera que hemos vuelto a una normalidad, que todo está funcionando y es algo momentáneo, ¿no? Parece que van a volver a cerrar el próximo lunes, pero todo este tiempo que hemos estado en encierro, que ha sido muy duro de muchas maneras, ya porque estábamos solos o porque estábamos con gente, ¿no? Como dice Sartre, el infierno son los otros, también son el cielo, ¿no? Pero nos hemos topado con situaciones seguramente muy, muy exigentes en nuestro encierro y ese gran desafío nos abre si escogemos, si escogemos, se nos abre una gran oportunidad para eso, para repensar, para replantearnos qué es lo que queremos. Esa cercanía de la muerte nos obliga a pensar en lo esencial. De hecho, algunas de las terapias que he hecho ha sido con gente que justamente estaba ante esta situación de decir, por ahí me muero y siento que no he vivido porque no he estado haciendo lo que yo realmente quería, sino lo que se suponía que tenía que hacer. Toda gran crisis, pensá tú que mucha gente que tiene una enfermedad terminal vive una situación parecida a la que estamos todos viviendo, ¿no? Su forma antigua de vivir se detiene, sus referentes, sus planes a futuro se derrumban, su visión de futuro se ocluye, ¿no? Como que se eclipsa y ahí uno entra como en un viaje interior. A veces había este místico que le llamaba la noche oscura del alma, este como viaje interior en que perdemos todos los referentes, todas nuestras ideas de quiénes somos, de qué trataba nuestra vida, de eso que pensábamos que nosotros queríamos en realidad era el deseo tal vez de nuestros padres o de nuestros amigos o de nuestra pareja. Y se nos derrumba todo y en ese derrumbe se abre la oportunidad de reconstruir y de repensar y resentir lo que realmente nos importa. Entonces, yendo un poco a lo práctico de lo que tú me dices, una de las, ¿cómo puedes, tienes que generarte un espacio físico donde puedas estar tranquilo, tranquila? Yo creo que papel y lápiz es fundamental y tenemos que escribir, tenemos que darle un tiempo, puede ser hasta con reloj, así 45 minutos, o sea, nadie me molesta y me enfoco y empiezo a escribir qué es lo que realmente me importa, qué es lo que más, incluso con este ejercicio, y si me voy a morir con el corona de aquí a tres meses, ¿qué hago en esos tres meses? ¿qué podemos, es como un juego que tú haces y en ese juego de decir, ¿qué harían esos tres meses antes de que me den corona? ¿qué voy a hacer? Oh, hay un juego más interesante, puedes hacer de cuenta que ya has muerto y puedes escribir qué quisieras que diga tu tu epitafio, sí, en tu entierro, qué quisieras que digan tus padres o qué quisieras que digan tu familia, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tus colegas, qué quisieras que digan de ti y te inventas que como te pones en el lugar de tus colegas y dicen, la Eli siempre ha sido una persona que tal, 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 y ahí vamos a ir sacando como temas claves, nuestros valores, nuestras líneas de navegación del alma, digamos, ¿qué es lo que nos importa? Siempre en esa perspectiva de, ¿y si todo acaba? Ahora, si todo está yendo súper bien, hacer este ejercicio es difícil, pero ahora tenemos, o sea, tenemos material para trabajar. Tenemos material, el mundo externo nos está, nos está invitando de una manera un poco bien forzada, ¿no? Nos está invitando a darnos cuenta que nuestra vulnerabilidad o de nuestros seres queridos, la pérdida de un ser querido o de nuestra vida está ahí. No es que esté asegurada, ¿no? No lo digo de una manera pesimista en absoluto, pero no podemos hacernos a los locos con que esa posibilidad existe y más cerca que en el mundo anterior, digamos, ¿no? Es muy interesante, ¿sabes, Dani? Es súper interesante esto que dices porque yo conozco un par de personas que en Estados Unidos han podido revivir después del coronavirus y hay dos grupos, igual como tú dices, ¿no? Los fantasmas que se han quedado asustados porque tienen miedo a que vuelva, pero hay otros que se han cuestionado y se han abierto a decir muy bien si he tenido esta oportunidad que realmente quiero y ahí entra una persona que también ha dado una charla acá que decía que no tiene más de 200 cosas en total, ¿no? Y que si la muerte lo lleva tiene poco equipaje y que realmente está feliz con lo que él es y lo que él hace y tal vez es eso que tú dices, ¿no? Darnos cuenta de cuántas cosas nos han llenado la mente y nos han, no sé si desviado o nos han distraído de lo que realmente queremos y si es que realmente sabemos que queremos. Mira, esa es una condición típica de la vida humana en este nivel evolutivo en el que estamos al menos. Es la constante tentación de una vida inauténtica. El gran aporte de los filósofos y psicólogos existencialistas tienen que ver con esto de la búsqueda de una vida auténtica. ¿Cuál es la vida auténtica? En esta frase de este gran filósofo, hermoso filósofo, Ortega y Gasset, dice, ¿no? La vida verdadera es inexorablemente invención. Tenemos que inventar la trayectoria única y propia de nuestra vida. Y los existencialistas han hablado mucho de esta constante tentación a vivir una vida que no es nuestra, que es una vida falsaria, que es una vida, la vida fácil, digamos, ¿no? Como, es un tipo de vida que no te interpela profundamente, es un tipo de vida que lo único que haces tú es hacer un copy-paste y te engañas a ti misma, a ti mismo de lo que realmente te importa. Y todas las personas que han estado viviendo de esa manera inauténtica y que han tenido, como tú dices, tal vez una experiencia cercana a la muerte o un accidente severo o una enfermedad terminal, son, no todos, ¿no? No es una garantía de que te va a pasar eso y necesariamente vas a hacer un giro, pero las personas que lo han hecho a raíz de estas experiencias cuentan que, siempre te hablan de cómo su vida y lo que buscaban en la vida eran cosas que no importaban realmente para ellos. Y que esta experiencia cercana a la muerte o esta experiencia de crisis profunda los ha hecho replantearse sobre qué es lo que realmente desean y cuál es su verdadero querer, como dice Fernando Sabater, este filósofo español, cuál es nuestro verdadero querer en contraposición a un capricho. Entonces, sí, sí, estamos, se nos abre esta oportunidad y depende de uno tomar esta oportunidad, ¿no? Depende de uno. Podemos vivir como con esa actitud de negación y pensando que todo va a volver a la normalidad, que esto ya va a pasar y que mientras nos cuidemos, mientras estemos en una burbuja, evitando que venga el virus, todo va a ir bien. Esa es la etapa de la negación en el proceso de duelo también, ¿verdad? A mí me pareciera que sí, que estamos como en esa etapa de negación. Igual hay partes del mundo que están mucho más golpeadas, ¿no? Hay lugares del mundo que han sido poco golpeados y la gente no se ha cuestionado tanto. Me pregunto, ¿cómo será en España, en Italia? ¿Cómo va a ser en Estados Unidos? Estados Unidos está recién embarcándose en una espiral hacia abajo en términos de infecciones y de muertes, ¿no? Ya ahorita tienen, son los países que más tiene, pero todos estos temas que ha habido con lo de George Floyd y tal, y las revueltas de la gente que ha ido sin protección, en fin, los países más golpeados, las circunstancias más duras, nos hacen replantearnos, nos... Dani, ¿cómo los...? ¿Cómo lo tomas este tema que ha habido con justamente George Floyd y todo lo que ha pasado? Porque ha sido bien rápido y ha sido una cosa que ha marcado mucho, ¿no? ¿Cómo lo tomo? ¿En qué sentido? O sea, en el tema de la interpretación, porque él igual decía que le faltaba el aire, que no podía respirar y hay muchas personas que dicen que cuán similar es al coronavirus. Por un lado, el coronavirus te ataca los pulmones y por otro lado, él cuando estaba ahí quejándose decía, no tengo aire, entonces como que si fuera algo similar. No sé si has escuchado, pero hay esa cosa. Quizás, quizás es un poco como una... una sincronicidad, ¿no? Como una coincidencia significativa que después de su muerte que después de su muerte Estados Unidos ha entrado en una vorágine de caos como pocas veces ha habido en su historia y eso que él decía, ¿no? No puedo respirar, no puedo respirar, quizás, quizás va a ser como esperemos que no, pero quizás ha sido como un... cuando uno ve el mundo como señales y símbolos de cosas que pueden venir, alguien tal vez podría decir, ¿no? que es como una... como una anticipación a que va a haber tal cantidad de infecciones y de muertes. ¿Y qué es lo que hace cuando se desencadena en tu cuerpo el corona? Lo que hace al final es que te mueres de asfixia, ¿no? Exacto. Puedes respirar. Entonces, quién sabe, quién sabe también puede haber otro nivel de simbolismo que es como que para los negros, los negros en Estados Unidos en una generalidad, en una masa grande, no es todos, obviamente, tal vez sentían que no podían respirar libremente por el racismo que siempre ha estado ahí de una u otra manera oculto o en algunos lugares expresándose de manera brutal. ¿Quién sabe? Sí. Ahora, quiero que nos cuentes un poco de lo que tú te denominas también como un hacker cultural, un blogger, ¿qué quiere decir eso? No, blogger es que escribo constantemente artículos en diferentes plataformas, digamos. ¿Y el hacker? Hacker cultural es un término que se aplica a personas que están trabajando dentro de organizaciones para hacer como un cambio de la cultura, para hacer una transformación cultural a través de encontrar atajos o formas de saltearse los bloqueos que pone la cultura organizacional. Esto es dentro de las empresas, digamos, básicamente, ¿no? Por supuesto, podrías hacer un alargue a cultura de un país entero, digamos, pero básicamente se utiliza dentro de las organizaciones. Es como hablar de transformación cultural. Entonces, el hacker, la palabra hacker ha tenido un mal nombre a raíz de lo que hacen, lo que se deberían llamar los crackers, digamos, ¿no? Que son los que utilizan sus capacidades informáticas para servirse a sí mismos en detrimento de otros. Pero hacker en un principio era algo muy ético y tenía que ver con encontrar formas y atajos que permitieran saltear bloqueos o resguardos del sistema informático. Y, por ejemplo, se habla mucho ahora de life hacks, por ejemplo, Como, ¿cuáles son tus hacks para la vida? ¿Cómo utilizar recursos o trucos para hacer las cosas más fáciles? Puedes tú hablar de hacks para la cocina, por ejemplo, ¿no? Cómo sacarle la yema a los huevos. He visto la otra vez con una botella, ¿no? Con una botella vacía de plástico. Cómo absorbes la yema cuando la tienes en los huevos en una bandeja. Eso sería como un hack, ponte tú, ¿no? Entonces, ¿qué hace un hacker cultural? Está buscando las maneras de generar transformación y cambio dentro de una determinada cultura utilizando a veces recursos o herramientas o ideas y trucos que son como out of the box, como se dice, no fuera de la caja, fuera del molde, fuera de lo esperado. Esto me hace pensar que tal vez lo que necesitamos ser es hackers de la cuarentena o del coronavirus o algo así, ¿no? En nuestra propia vida. Encontrar herramientas, pensar un poco diferente y tal vez esta lista que tú dices, ¿no? De cuáles son los caprichos y cuáles son realmente las cosas que necesito, quiero hacer antes de morir para no estar con esa tensión. Y aquí tengo una pregunta de Daniela que dice, al ver por primera vez la muerte tan real y nosotros tan frágiles, ¿cómo afrontar esa preocupación y por supuesto ese miedo? En eso estamos, en eso estamos todos, ¿no? He estado preguntando mucho en conversaciones como esta a las personas de qué se agarran. La mayoría dice que se agarran de su fe, se agarran de su creencia en Dios, de su amor a su familia y hay un, creo que hemos hablado de esto en algún momento, Eli, contigo, esto del propósito, esto de tener un sentido trascendente en tu vida es otro de los grandes, es otro de los grandes y los conductores, digamos, que nos pueden ayudar a salir de cualquier embrollo básicamente. Tengo un artículo ahí de mi blogger, ¿no? Como en mi blog tengo un artículo de, hago una reflexión, en algún momento cuando estaba empezando la pandemia todos estaban hablando y todos estaban vendiendo, queriendo vender productos que fortalecían el sistema nervioso. Desde los que hacen yoga le ponían fortalece tu sistema nervioso, ¿no? O sea, todo es fortalece tu sistema nervioso, o sea, faltaría que las salteñas, los castores digan que le han puesto no sé qué de evita para fortalecer el sistema inmunológico. Y ahí, en algún momento yo pensé, un ratito, y me acordé de este libro que leí de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda de sentido, de este gran psicólogo que ha fundado la loboterapia, esta terapia que tiene que ver con el sentido de la vida. Y este hombre ha estado cuatro años en un campo de concentración así. Y lo que cuenta en su libro es que, aparte de todas las atrocidades que vive y todas las fases por las que pasa, es un libro que aconsejo así como a diestra y siniestra. Es como que no puede ser que en tu vida no hayas leído ese libro, digamos, ¿no? Es demasiado importante porque nos muestra de qué estamos hechos los humanos básicamente. En uno de sus aspectos. Y ahí él cuenta que en algún momento estaba como rengueando, cojeando o algo, se sentía muy enfermo, no sé qué, y uno que estaba ya más tiempo le dice, si te ven flaquear, si te ven enfermo, si te ven débil, si te ven flaquear, estás muerto. Y ahí él se da cuenta y después creo que reflexiona en alguna parte del libro o será mi propia reflexión, no sé. La deducción de esto es que los que se han salvado del campo de concentración no se han enfermado ni una vez, Eli, porque te veían enfermo y te mataban. Ahora, esas personas que han estado cuatro años en un campo de concentración en las circunstancias más duras, más espantosas, en todos los sentidos, desde físicas, eran piel y huesos, ¿no? ¿Has visto las fotos? Piel y huesos. No comían, no tenían abrigo, trabajaban como mulas, maltrato todos los días, tortura psicológica, humillación constante, todo lo que sabemos que destruye el sistema inmunológico. Hoy en día ya, pucha, de que un taxista te grite y a tu sistema inmunológico ya dice que te baja, ¿no? Entonces, tienes que comprar tal producto chinasea para recuperar tu... Suena muy chistoso, ¿no? Comparado con el campo de concentración. Sí, realmente. Ahora, entonces yo digo, ¿y qué es lo que a estos tipos les ha hecho vivir? Es la voluntad de vivir. Y esa voluntad de vivir tiene que ver con lo que el Viktor Frankl dice, este señor, que era tener un sentido trascendente, tener un propósito en la vida. Trascendente en el sentido que trasciende tus necesidades egoicas, ¿no? Sino que tú quieres dejar un legado, quieres hacer un aporte al mundo, o te debes a gente que amas, o tienes un llamado que quieres a toda costa realizar, y eso es lo que le ha permitido a él, y lo que él observaba con su gran capacidad de observación es que la gente que tenía este propósito, este sentido, esta voluntad de vivir, es la que ha sobrevivido después. Y no se ha enfermado ni una vez, si se han enfermado ha debido ser de algo así muy, así pequeñito, tal que los nazis cuando los veían no los mataban porque no los veían enfermos. Entonces, esta gente la ha pasado cuatro años sin sistema inmunológico, sin defensas, a no ser que tal vez tu voluntad de vivir, porque siempre es más fuerte que la carne, tal vez tu voluntad de vivir de alguna manera activa un sistema inmunológico aunque comas pan y agua cuatro años y te agarran la patada. Entonces, esto del propósito del sentido, vuelvo a la pregunta de Daniela, es una pregunta, o sea, no es fácil porque no hay una receta sencilla, ¿no? como tipo ponte calzón rojo sobre una silla y comes uvas a tal hora y algo va a pasar? Como en año nuevo, ¿no ve que andás con tu maleta arriba y abajo y vas a viajar? No hay una receta, no hay una receta. Encontrar tu propósito, hacer estos ejercicios que he dicho de repensar qué es lo que realmente te importa, qué vida quieres tener. Esto es muy importante, he leído en una, yo me preguntaba, ¿cómo hacen los astronautas ahí en la estación espacial? Algunos, algunos están solos durante mucho tiempo, ¿cómo hacen para aguantar esto? Y tienen ahí unos ejercicios obviamente que ellos hacen y uno de esos es como que tienen que escribir cómo ven su futuro, tienen que imaginar un futuro que les enciende, que les mueve. Es una de las tareas que hacen los astronautas que están en reclusión allá en el espacio porque nos hace bien pensar eso, ¿no? nos activa aspectos de nuestra alma, de nuestro cuerpo, incluso de nuestra neurología. Entonces, es muy importante ese ejercicio. Ahora, entonces, conectarte con lo que realmente te importa, conectarte con quién quieres ser en este momento. O sea, quiero ser la persona que se va a derrumbar, que va a estar todo el día con su chisguete de cloro. ¿Quién quiero ser? ¿Y para qué quisiera sobrevivir el corona? ¿Para qué? ¿Sólo quiero sobrevivir porque me da terror la muerte? ¿O tengo algo que hacer con mi vida? Clave, clave. Y aquí hago una distinción importante, Daniela, y todos los que tienen esa pregunta. hay un nivel de paranoia, de miedo, de preocupación que ya necesitas ayuda psicológica. Es distinto hacer estos ejercicios que digo, y hay más, ¿no? Pero bueno, esta conversación de ahora no tiene que ver exactamente con cómo hacerlo, cómo lograr esto, ¿no? Pero hay más ejercicios que podemos hacer para encontrar nuestro centro y todo. Pero hay que diferenciar eso de cuando ya se nos va de las manos y empezamos a obsesionarnos con la posibilidad de enfermarnos y ya se vuelve un infierno y no dormimos y estamos, ahí sí necesitamos una ayuda terapéutica, yo diría. Además, Daniel, ¿sabes? Lo que creo que es bien importante es esto que mencionas de dónde estás más tiempo en tu cabeza y cuánto estás pisando tierra, ¿no? Y a veces eso pasa con el miedo como que te dejas llevar con muchos escenarios y claro, no tienes tiempo para hacer nada más que estar en parálisis, ¿no? Sí. Y si vamos a estar mucho tiempo en nuestra cabeza que sea pensando qué realmente queremos, ¿no? Exacto, el propósito. sí, podemos girar en torno, dejarnos soñar con lo que realmente queremos si tuviéramos que responderle a una divinidad, digamos, a un ángel ahí que nos dice ya te hago sobrevivir, pero ¿para qué? Si tuviéramos, si fuera un ángel así bien duro, que no quiere respuestas facilonas, ¿qué le diríamos? Si fuera un ángel que está demandando de nosotros una respuesta fuerte así como quiero que me des respuestas que tengan que ver con una vida auténtica, ¿qué le vamos a decir? por favor, quiero vivir para lo que quiero es comprar una casa y tener mi familia o tengo que pagar mi auto o estoy por ascender a gerente no sé si nos va a dar con la varita mágica, ¿no? La típica bueno, tengo hijos pero ¿qué más? o sea, ¿y hijos? ¿por qué? En la cultura del taoísmo hay este el Buda no sé si has escuchado que es un Buda rojo que supuestamente es el que el que está a cargo de anotar todas las cosas que has estado haciendo buenas y malas y en todos los templos se tiene eso, ¿no? y eso se me viene a la mente es como a ver, convencerle a él de que el anotar de que te tienes que comprar un auto te va a dar más tiempo y no va a funcionar y no que haya malo en comprarse un auto, ¿no? No, no, nada que ver pero algo más no puede ser propósito fíjate que bueno tener una casa hacer tu familia está perfecto solamente que no es la idea que ese sea tu propósito vital sino que es algo dado es como que digas mi propósito es comer tener una familia es absolutamente vital y tener un lugar donde vivir es totalmente vital como comer pero no puede ser como tu proyecto vital no quiere decir ah ya, entonces como me voy a concentrar en mi proyecto vital me olvido de esas tonteras no, no es que sean tonteras sino que si tú lo vuelves voy a ridiculizarlo voy a amplificar esta idea si tú dices que tu proyecto vital es poder comer no da y la persona podría decir oye, claro que da porque si no mueres si no comes mueres ¿me ves? bien hay una línea fina donde pones tú que sea un proyecto vital o donde pones tú que sea algo que debería estar ya dado en tu vida y tal vez eso también Daniel va con el tema de hacia dónde cuán profundo es tu propósito ¿no? el comer es importante a corto plazo pero después ¿qué? después el postre aquí hay otra pregunta de Julie que dice ¿realmente es miedo a la muerte o es miedo a dejar tristes a las personas que dejas atrás ¿es también apego? bueno nadie quisiera hacer sufrir así por así a las personas que ama y la gente que dice por lo único que no me muero es por no hacer sufrir a estos seres queridos es bien es bien común y justamente de eso hablaba ¿no? es como que tú le digas al ángel que te está diciendo yo te voy a dejar te voy a ayudar a que sobrevivas al corona pero dime ¿para qué? y tú dices para no hacer sufrir a mi gente querida no te va a decir ya no te va a hacer pasar ¿sabes por qué? igual es mi percepción ¿quién sabe? ni siquiera estamos inventándonos un ángel o una madrina no sé ¿no? o para ser más modernos tal vez un extraterrestre ¿por qué no te dejar si la consigna es para tenerla es como en el campo de concentración ¿no? o sea para poder salir de todo ese infierno con tu alma bien puesta porque estas personas el Viktor Frankl por ejemplo después de todo este horror de todo este infierno de este infierno él ha hecho algo maravilloso con su vida hay algunos sobrevivientes que después no han podido enganchar con el mundo y se han deprimido y algunos se han suicidado también ¿no? pero salir y dar fruto salir y florecer después de estar en una circunstancia tan difícil solo sucede cuando nos conectamos con algo que es más esencial por eso estoy diciendo que tal vez esta entidad este ángel te diría no porque solo evitarle el sufrimiento a los otros no es lo esencial lo esencial es ¿y dónde estás tú? ¿y dónde está lo que realmente deseas? ¿dónde está tu hambre de vida? ¿dónde está tu hambre de explorar el mundo de conectarte con otras personas de amar de crear? ¿dónde? yo creo que eso te diría este ángel ¿no? y se me ha venido esto que decía Carl Jung este gran psicólogo ¿no? la vida no vivida puede matar decía o sea la vida que no vivimos realmente todo toda esa ansia de una vida fuerte y significativa que todos tenemos en nuestra alma y lo podemos ver en los niños cuando se frustra cuando se trauma cuando se inquista puede generar una muerte en vida de ahí viene además la neurosis y todo esto ¿no? entonces no es que uno realmente no tenga estas ansias de vida o de una imagen de futuro así alucinante atrayente constructiva sino que se nos ha bloqueado por las cosas que hemos vivido se nos ha bloqueado por las decisiones que hemos ido tomando por haber permitido que los miedos nos ganen he visto ayer que salí de mi bicicleta he visto un mural no me acuerdo de dónde que decía el éxito el éxito viene era algo así como que el éxito viene cuando tus sueños son más grandes que tus miedos pero si dejamos que nuestros miedos sean más grandes que nuestros sueños nos vamos apagando nos vamos apagando 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 entonces este propósito del que hablo se va se va eclipsando y ya no estamos conectados con esa corriente eléctrica que nos da el impulso de vivir y de sobrevivir campos de concentración y lo que quieras o sea sabemos que los humanos o sea lo que hemos podido sobrevivir los seres humanos no tiene límite justamente aquí hay una mamá que pregunta ¿qué opinas del futuro de la niñez y de la adolescencia? voy a tomar su pregunta como ¿qué opino de eso en este contexto que estamos viviendo? no sólo de no sólo de esta pandemia que aunque termine de aquí a unos meses como les decía ya ha hecho algo aquí adentro de nuestra mente de nuestra mente colectiva de nuestro inconsciente colectivo una marca ya ha dejado nuestra alma mundial y después viene toda la ola del tsunami económico y la incertidumbre la incertidumbre o sea el mundo se está volviendo cada vez más incierto cada vez más incierto de lo que ya venía tan tremendamente incierto ahora es más y en ese mundo es una pregunta muy importante porque esta situación nos cuestiona yo creo que muchas madres y padres se han debido cuestionar por ejemplo y qué onda con la educación yo creo que ante esta situación mira esta esto es déjame hilar fino Eli e invito a las mamás papás que han estado ahí en esa batalla terrible de las clases online y pregunto todas esas materias que estaban pasando y todas esas cosas que hacen los chicos en el colegio en este contexto y sería lindo que nos respondan Eli alguien ¿no? en este contexto ¿no les ha parecido no se han dado cuenta de la irrelevancia el despropósito de las cosas que nos dan en el colegio? a ver que escriban ¿qué les ha parecido? en esta situación lo que estamos viendo que la vida no está asegurada y que nuestra manera de vivir nuestras estructuras sociales no están aseguradas en lo más mínimo de hecho es alarmante y escandaloso cómo los países han manejado de mal todo esto y ante esta fragilidad ante esta afronta de la vida y de la muerte ahí y los niños pasando clases con unas tonteras que no tienen nada que ver con la vida que no les sirve de nada justamente ahorita acaba de escribir una persona y dice es terrible ahora que veo lo que están avanzando y también parece que estuvieran en una burbuja porque siguen haciendo lo mismo sí es lo mismo no sirve de nada eso está escrito en muchos lugares por ejemplo incluso al menos hace muchos años tú podías bajar gratis los libros de Taylor Gatto un profesor de matemáticas de Nueva York de colegio que era un capo muy reconocido parecido al escalante digamos que ha sacado unos libros haciendo una crítica a la educación porque dice que nos vuelve tontos dependientes débiles él se dio cuenta en algún momento de su carrera de esto porque antes él estaba totalmente metido era un profe así ejemplar y después empezó a dar cuenta y dejó al colegio y escribió estos libros entonces es una educación que si sirve para algo es para cortarnos las alas ya puedes aprender a leer a escribir algunas cosas un poco de matemáticas está bien pero ¿por qué no les están dando ecología por ejemplo? ¿por qué no es la materia más importante ecología? no porque es bonita la ecología las plantitas los pajaritos sino porque estamos a punto de recibir el coletazo más duro en nuestra civilización del lado de la ecología o sea de la naturaleza ¿por qué no están aprendiendo eso? ¿por qué no están aprendiendo primeros auxilios? ¿por qué no están aprendiendo soft skills habilidades blandas inteligencia emocional? ¿por qué no están aprendiendo resiliencia? ¿de qué les va a servir en este mundo las tonteras que pasan en el colegio por favor? materias que no sirven para nada y esta circunstancia saca la luz esta pobreza de la educación no estoy hablando de la educación en Bolivia es de todo el mundo en general con pocas excepciones como países como Finlandia Islandia creo que tienen unos sistemas tienen unas materias y les enseñan y generan espacios de aprendizaje increíbles pero el resto del mundo el colegio es este libro de Taylor Gatto se llama Dumbing Us Down como atontándonos y yo he dado clases en la Universidad de San Francisco de Asís y yo veía eso como las huellas del colegio en sexto y octavo semestre de psicología los alumnos tenían tantos vicios del colegio en el sentido de tener miedo de participar tener miedo de romper las reglas que además ellos habían autoimpuesto de crear yo les decía examen va a ser un ensayo se querían morir preferían estudiar aunque sea un texto así de grueso con tal de no enfrentarse a hacer un ensayo de algo X digamos que tienes que crear tienes que inventar una cosa bueno por ahí va la respuesta y aquí hay otra persona que dice que es estudiante sí, sí es muy importante esto esta pregunta anterior y qué futuro queremos para nuestros hijos queremos que nuestros hijos sean como queremos que sean fuertes no en el sentido de macho que no siente nada sino que pueden ser totalmente vulnerables y al mismo tiempo poder la resiliencia es eso como que que te puedes quebrar y después te rearmas otra vez queremos que sean creativos innovadores queremos que sean autónomos o queremos que sean codependientes empleados entonces si nos planteamos esto es como ok ¿cómo hago? ¿cómo hago? yo no puedo dar ahorita la respuesta tengo algunas varias ideas pero no es el momento digamos pero está bien que nos preguntemos ¿cómo hago si quiero que mis hijos en este mundo que va a ser cada vez más 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 exigente más duro por todas estas crisis que están ocurriendo ¿cómo hago para que puedan florecer en esas circunstancias en un mundo incierto? tienen que desarrollar capacidades y tienen que desarrollar habilidades que el colegio lo único que hace es bloquearlas hay varios comentarios y la capacidad de inventar de generar innovaciones eso va a ser la única forma pequeño ejemplo todos los negocios que han que por el tipo de negocio que eran han sido sumamente perjudicados por la pandemia o están muriendo o se están reinventando y para reinventarte ¿qué capacidades tienes que tener? entonces esas capacidades son las que tenemos que refortalecer ahora en los niños que puedan reinventarse pase lo que pase sí dime lo que necesitabas bueno hay varios comentarios que dice es cierto la falta completa actualización al contenido pero también la metodología de enseñanza otra persona dice estoy de acuerdo la vida no tiene nada que ver con la educación obsoleta actual tendría que cuestionarse y plantearse nuevas materias verdaderamente importantes para la vida real realmente es cierto los profesores solo quieren justificar sus sueldos y aquí es interesante porque después ha escrito un profesor que dice como profesor para mí es frustrante escuchar esto porque tengo que adaptarme a un sistema y no puedo imponer lo que yo quisiera enseñar tal cual tal cual justo hoy día he escuchado a los que le hacen al inglés les recomiendo absolutamente este autor y pensador Zach Stein Z-A-K Zach Stein se escribe y estaba escuchando un podcast en el que él decía ok o sea no solamente los profesores los colegios es toda nuestra cultura toda nuestra manera de vivir nuestro mundo actual nuestro paradigma está casi todo al revés funciona casi todo al revés ya se habla mucho hoy en día y es un tema que me hubiera gustado tocar pero no la organicidad de la charla no nos ha llevado ahí de algo que se está hablando en estos en estos centros y puntas de lanza del pensamiento que se llama el juego A y el juego B el juego A es el statu quo el mundo tal como lo conocemos y el juego B es ese mundo posible que estamos con la posibilidad de crear ahora ya tenemos muchas bases muchas comprensiones para poder desprendernos del juego A que es el statu quo el mundo tal como lo conocemos la matrix digamos entonces dentro de esa matrix la educación los sistemas educativos los colegios todo esto son parte de un sistema enfermo por decir y y y yo conozco muchos profesores y yo como cuando he sido docente ahí en la en la San Francisco decís también a varios no les ha gustado porque yo tenía una manera completamente distinta de hacer las cosas felizmente me habían contratado justamente para eso porque era la materia de enfoques posmodernos de la psicología entonces yo jugaba con eso del posmodernismo en fin lo que decía este Zach Stein es que le decía al entrevistador le decía si ahorita preparamos así alumnos pero así top en su capacidad de de buscar trabajos que realmente resuenan con su alma que son así centrados que tienen su autoestima bien todo van a salir al mundo y y dónde van a encontrar trabajo que casi todas las instituciones lo que están buscando es un empleado felizmente eso está cambiando está cambiando pero en general claro tienes que hacer tu propio negocio porque empleo no vas a conseguir entonces hay una colusión todas las instituciones de alguna manera están en una colusión de 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 todos todos estamos como en esta onda de de querer a toda costa preservar este juego ah este juego de apariencias de una vida así sin riesgo sin vitalidad sin poder ¿por qué? porque nos da mucho miedo Daniel aquí hay una madre que dice al escucharte hablar me pongo a pensar si más bien mi actitud como mamá al hablar de la pandemia como estoy hablando también perjudica más que el sistema educativo porque eso se va a quedar en los niños ¿o qué piensa? es que tendría que saber qué habla si si uno habla de frente es que depende la edad de los niños también ¿no? para escuchar estas cosas hasta cierto punto hay que protegerlos de de que entiendan la la profundidad de la calamidad ¿para qué? digamos no sé entonces por supuesto ahora si si los niños te ven como madre-padre paranoica asustada preocupada eso es lo que los va les va a afectar eso es lo que les va a producir inseguridad y miedo entonces ponernos bien estar en nuestro centro es un es un desafío enorme es que ¿sabes? ¿sabes qué Eli? estamos estamos en un momento histórico también en que todo todo queremos gratis ya ya no hay ya no hay esa rigurosidad ese nervio interior que había en otras épocas en que sabíamos que para conseguir lo que queríamos teníamos que lucharla ahora ya ¿por qué crees que está tan de moda las terapias por ejemplo? todo el mundo está queriendo vender certificaciones de todo ¿no? es como que todo el mundo está desesperado de conseguir certificación en cursitos cursitos de cinco días que ya te dan te avalan para hacer terapia en cualquier cosa cualquier cosa y ya no hay ese deseo de de lucharla de meterle fuerte a las cosas y esa nuestra nuestra tendencia a buscar lo fácil lo barato por decir el costo va a ser muy alto el costo va a ser muy alto y en unos lugares donde vemos eso es que para por decir desde realmente conectarnos y revelar nuestro propósito de fondo desde encontrar las formas de ponernos bien de encontrar nuestro centro de nuestra resiliencia es harto trabajo no es que vas a hacer dos teta healing y listo no o sea necesitamos realmente meterle duro al si para sacar un título universitario que cada vez va a servir menos estudiamos nos trasnochamos cinco años queremos pulir nuestro espíritu con cuatro cositas ojalá además que ese punto es muy interesante con todo lo que ahora hay en internet gratis o youtube a veces ni siquiera vas a tomar un curso de cuatro días y ya ves un video ya piensas lo sabes y por ese lado tal vez es esa parte superficial que mencionas que ya le ponemos flojera todo y queremos lo rápido queremos lo rápido y lo fácil lo fácil lo que no nos interpele lo que no nos obliga a esforzarnos lo que no nos obliga a arriesgarnos entonces después viene algo como esto y nos pesca totalmente desprevenidos y carrera estamos buscando cuál es el truco cómo voy a hacer para estar bien para dormir bien tengo insomnio y no o sea fíjate y así es la vida no es que lo digo yo así es la vida todo lo que hemos dejado bajo la alfombra todos nuestros asuntos inconclusos todos nuestros temas ahí irresueltos que los guardamos porque podemos hacerlo y es más fácil en una circunstancia como esta salen a flote cuánto han aumentado los divorcios las peleas familiares la violencia porque todo lo que estaba guardado ante una circunstancia tan demandante y tan dura como esta explota entonces cuanto menos nos hemos trabajado a nosotros mismos cuanto menos importancia le hemos dado a las cosas del alma o a la vida auténtica cuando vienen estas circunstancias es más duro claro porque no tienes los recursos y tampoco has puesto tiempo y atención en algo que era fundamental y creo que es lo que tú dices toda la charla es qué estás haciendo por tu vida al margen de tus hijos al margen de tu trabajo y cuál es la respuesta ¿para qué? tal cual ahora lo que quiero que nos cuentes un poco es qué es lo que tendríamos que empezar a trabajar diariamente si queremos crear ese para qué si hay personas que ahora que te han escuchado están con la voluntad de cuestionarse cosas que no se han cuestionado empezar y anotar en un papel funciona qué otras cosas podrían hacer eso que les digo de anotar en un papel es como aprovechando encajaba muy bien en la etapa del encierro de la de la cuarentena más rígida porque teníamos tiempo para recluirnos un poco y ¿por qué digo escribir? porque si no escribimos y empezamos a pensar se nos va a ir la idea se nos va a ir la línea de pensamiento y vamos a empezar a pensar en el mercado o en que si nos vamos a morir lo que es ¿no? como nos vamos a empezar a dar vueltas cuando escribimos lo que pasa es que la escritura jala nuestra línea de pensamiento en una dirección por eso es tan importante escribir no es trivial claro y además que es darte tiempo y plasmar las ideas que están dando vueltas en tu cabeza ¿verdad? sí y además te puedes poner preguntas que te tienes que forzar a responder por ejemplo ¿no? si me voy a morir en tres meses ¿qué haría ahorita? eso simplemente te hace conectar ese ejercicio te hace conectarte con qué es lo que te importa realmente o con qué temas tienes pendientes ¿no? que por lo general no pensamos en eso porque bueno nos incomoda pero ante esa pregunta difícil podemos darnos cuenta que estos y estos temas pendientes son lo primero que arreglaríamos y eso nos va a dar la pauta de dónde tenemos que ir tú me decías qué práctica podemos hacer todos los días por ejemplo la meditación la meditación es muy importante y necesitamos solo 10 minutos en la mañana 10 minutos en la noche meditación mindfulness básicamente hay muchos tipos de meditación pero la mindfulness es de las más de las más hasta cierto punto sencillas y cuando uno la hace de verdad tiene tiene beneficios estudiados desde con MRI en el cerebro en tiempo real cómo cambia tu estructura tu arquitectura cerebral incluso es muy poderoso pero necesitamos eso necesitamos disciplina hay una pregunta que soy profesional independiente y estoy sumamente asustado porque creo que todos los negocios o las ideas de trabajo que tenía se van a truncar soy abogado ¿qué me aconseja hacer para bajar esta tensión? bueno es que no sé pues sus circunstancias si tiene esposa que le haga masajes por un lado la parte física es súper importante no lo digo como trivializando ni bromeando el amor el cariño un abrazo son fundamentales y un masaje para empezar obvio y después necesitamos igual como generarnos un espacio en nuestra casa un espacio físico donde podemos estar con nosotros mismos un rato y ponernos como en una meditación y replantearnos ahora esa tensión ¿qué se llama esa persona? Carlos Carlos esa tensión el masaje el cariño de tu esposa o lo que sea de tu pareja es un parche ¿no? solo va a bajar un poco la tensión momentánea pero esa tensión ¿de dónde está saliendo? de la preocupación de que si vas a poder encontrar una manera para realizar lo que quieres realizar y además para sobrevivir en términos económicos también ¿no? o sea no es chiste lo que le está pasando a Carlos es algo que están confrontando miles millones de personas en el mundo millones de personas pónganse ustedes que toda la gente que trabaja en Airbnb chao eso movía a todo el mundo ¿no? y Uber y todo esto chao o sea peor que Uber porque Uber bueno ya taxis va a haber pero pero viajes casas entonces no es trivial y pucha sí me gustaría hacer como un taller para porque yo estoy te cuento Eli o sea al mismo tiempo que hago terapia y todo esto hace hace un año y tal y más he estado muy involucrado en temas de empresas de hecho estoy trabajando como consultor de hacker cultural en una empresa de seguros y este estoy muy familiarizado con temas de emprendimiento de 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 innovación en negocios de modelos de negocio todo esto y y de verdad veo con esos ojos de alguien que está en ese medio el gran desafío que tienen los emprendedores y la gente que tenía un negocio tienen que reinventarse y hay hay metodologías para eso hay material en el internet podría recomendar por ejemplo lo que hace el Gonzalo el design thinking es una metodología que te puede ayudar o sea si si quieres una metodología que te va a ayudar a reinventar tu negocio o hacer otro el design thinking es una de las mejores herramientas que conozco así que hay harta pega para el Gonzalo y de hecho podemos armar tal vez algún taller porque hay muchas personas que también en terapias o hay una señora que ahorita escribe que tenía un salón de eventos y ahora no tiene nada y tiene deudas en el banco que ese también era otro fiestas salones claro imagínate otro negocio que que ha caputeado que está capu es de los cruceros imagínate no sé si hay miles pero por lo menos cientos de esos buques gigantescos que quién sabe cuándo si es que van a volver a trabajar y tanta gente que trabajaba ahí también no hay una red por eso es el efecto porque hay demasiadas interdependencias demasiadas interdependencias aquí mismo muchas empresas de de turismo aparte de que están caput por muchos otros o sea desde todos los lados que puedas pensar muchas de las que incluso aquí en Cochabamba vendían pasajes en cruceros o sea afecta a todo el mundo por eso esto es global y por eso es una es un hito mundial histórico por la globalidad no porque no hayan habido pandemias han habido peores pandemias en sí pero la interdependencia de las cosas la globalidad hace que esto sea único entonces a gente como Carlos les recomendaría por un lado para manejar este tema de la preocupación les recomendaría meditación mindfulness está lleno el internet con eso no es tan difícil pero se necesita disciplina y van a pasar unas dos semanas hasta que uno empiece a sentir efectos no es como que el tercer día vas a empezar no necesitas tiempo este con la meditación con ejercicio físico con cariño de tus seres queridos alrededor tuyo vas a preparar el terreno para utilizar una herramienta como el design thinking o lean startup una lógica de lean startup por ejemplo para para conectar con qué realmente querrá el mercado qué realmente querrá la gente en tiempos como este y proponer algo y qué duro y no sabría qué decir a personas como como la señora que te hablaba hace rato que tiene puro deudas ¿qué más queda? o sales a la calle como los venezolanos a gritar en las calles y pedir comida o buscas otra forma de hacer negocio y ahora hay una pregunta que a mí me han hecho también en anteriores talleres que es si esto realmente como que ya hemos pasado la parte más difícil o qué es lo que tenemos que esperar en este ejemplo que tú dabas del camino de iniciación estamos al principio estamos al medio o al final yo personalmente creo que el nivel el nivel de llamados de atención que nos está haciendo la vida va a ir creciendo evidentemente con este primer sopetón del COVID mucha gente ha sabido aprovecharla pero la mayoría de las otras personas del mundo no y van a querer volver otra vez a la vida anterior van a querer volver a depredar ejemplo este paupérrimo personaje presidente de Brasil el Bolsonaro ha aprovechado la he visto una noticia en el internet ha aprovechado la cuarentena para hacer la deforestación en el Amazonas dice que en estos meses ha sido más grande que el 2019 es totalmente una maniobra del Bolsonaro si si volvemos al mundo anterior Eli eso significa que otra vez vamos o sea como está está tan distante en nuestra mente común cotidiana la posibilidad de un colapso de nuestra civilización es tan impensable que no no lo computamos nunca hubiéramos podido computar por decir así que una pandemia como esta pudiera golpear tan duro tan duro si volviéramos a la vida normal anterior que es lo que haríamos aceleraríamos el siguiente colapso o la siguiente crisis que es una metacrisis que es la crisis ecológica climática entonces tal vez el COVID va a ir menguando de aquí a un tiempo pero yo creo que el COVID viene como un llamado un llamado yo creo que hay un sentido más profundo o sea no es que simplemente ah estalló un virus y punto y que después desaparece y nada más yo creo que estamos llegando a un punto en que la propia alma de la humanidad el inconsciente colectivo si quieres verlo de otra forma nos está haciendo un llamado es como una y yo creo que supongo que tenemos que ir terminando no sé para terminar les recuerdo algo los que estamos en este camino los viajeros o muchos de nosotros pensamos que las enfermedades fisiológicas biológicas son una representación de un estado interior tienen un significado pueden ser pensadas como un llamado de atención del alma de tu ser más interno de tu inconsciente como quieras llamarlo a mi me gusta la palabra alma pero algunas personas se asustan no estoy hablando de términos metafísicos o cristianos nada la profundidad de nuestro ser nuestra sabiduría interna nos manda enfermedades muchas veces para hacernos dar cuenta de algo hay este libro maravilloso que les recomiendo a todos también la enfermedad como camino donde muestran todos los simbolismos que hay entre los síntomas y las situaciones anímicas internas y yo he visto muchas veces y me ha pasado a mí me he descubierto a mí mismo muchas veces ocasionándome enfermedades o síntomas que de alguna manera me obligaban a tomar decisiones respecto a algún tema como que yo mismo me provocaba una enfermedad por decir así o síntomas de algo desde por decir que hay gripes fuertes para no afrontar una situación o para obligarme a descansar por ejemplo entonces yo pienso que esta enfermedad respiratoria de alguna manera nosotros nos la hemos puesto no es un castigo es un llamado de atención de la vida misma porque no hay una diferencia entre la vida misma y nuestra interioridad yo creo que nosotros nos hemos provocado esto no como castigo sino como un llamado un llamado a a pensar en lo más esencial y en términos de vida 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 sabemos por ejemplo que podemos aguantar no sé cuánto tiempo sin comida no sé cuánto tiempo sin agua mucho menos creo que una semana pero sin respirar 10 minutos 10 minutos y chao entonces lo esencial para la vida es la respiración por un lado entonces tal vez hay un lado hay un simbolismo con esta enfermedad que nos está mostrando que tenemos que verlo urgente por un lado por otro la respiración en todas las culturas en muchas de las culturas sabias antiguas está relacionada con el espíritu la palabra misma respiración aire tiene que ver con alma espíritu pneuma por ejemplo en griego prana ki ka todas estas palabras tienen que ver con el impulso vital y el espíritu la respiración tiene que ver con el espíritu entonces tal vez de alguna manera nos hemos desconectado tanto con el espíritu que esta enfermedad es como simbólica de si no conectamos con el espíritu nos vamos a morir de inanición de espíritu que es asfixia y es tal cual ¿no? además que Daniel una cosa que es interesante en todo lo que estamos compartiendo es eso de mindfulness que te enseña te enseña al estar el aquí el ahora y concentrarte en la respiración los ejercicios de meditación es eso y es justo ese paralelismo que indicas es estar en el aquí el ahora y saber para qué vas a querer un después así es Eli así que bueno ahí estamos todos en el barco y es nuestra responsabilidad que hacemos con esto o nos hundimos o salimos adelante como colectividad humana por un lado y a nivel individual también o sea como me hago al loco y paso esto lo mejor que puedo y evito a toda costa simplemente el contagio o sea simplemente me dedico a no contagiarme o resuelvo hacer algo con mi vida resuelvo vivir auténticamente o una vida que valga la pena una vida que si me agarra la muerte de aquí un tiempo yo pueda decir pucha por lo menos este último tiempo he vivido como realmente quería y esto para terminar es muy conocido que la gente que está en estos no sé si viene precisamente de Elizabeth Kubler-Ross de estos tanatólogos que están con la gente que asisten a la gente que está en proceso de muerte con enfermedades terminales es muy conocido que cuando tú preguntas a una persona que está muriendo ¿qué es de lo que más te arrepientes? siempre dicen que es lo que no han vivido lo que no han hecho no se arrepienten de lo que han hecho aunque sean cosas terribles se arrepienten de lo que no han hecho entonces a todos nuestros videoconferencias escuchas les dejo con esa reflexión no nos arrepentiremos de lo que no hemos hecho entonces ¿qué es lo que sus almas o su mundo interno más profundo anhela hacer realmente? ¿cómo desea expresarse en el mundo? ¿qué quiere dejar? ¿qué legado quiere dejar? esa pregunta yo creo que pueden ir ahora y escribir en su escuaderno y están preguntando ¿cómo te encuentran? ¿qué hacen para contactarse contigo? me pueden contactar por mi Facebook o por WhatsApp mi Facebook es facebook slash mclean.daniel.e creo no sé creo que mejor les puedo dar el dato igual tú dales el dato sí y bueno podemos pensar también en algún taller o en una charla con temas más específicos de resiliencia o no sé del tema design thinking bueno tu amigo Gonzalo puede dar las claves ¿no? hay personas que están pidiendo esto ¿no? como madres y padres de familia que también están teniendo problemas en manejo de hijos en la casa que es un tema también que ha despertado la pandemia porque ahora creo que no se va a volver al colegio por un buen tiempo armemos algo y Daniel gracias quiero que todas las personas que están acá puedan beneficiarse el propósito que ha tenido Daniel y yo de hacer esto es dejarlos pensando y creo que hemos hecho un buen trabajo espero que sí espero que vayan corriendo a su hoja de papel y se pregunten esto ¿no? como no quiero que la muerte llegue y yo arrepentirme de lo que no hice la vida que no viví pues será hasta la próxima gracias Daniel gracias a ti Eli gracias a todos nos vemos